Hey chicos, yo soy Javier Serrano y sean bienvenidos al nuevo demo de los Impulse Response TAI GS7. Bienvenidos. Ok, estos Impulse Response son unos Impulse Response creados para guitarra acústica, muy similar a los primeros que saqué, que son los TAI 814. Estos son los GS7. ¿Y GS7 por qué? Porque son sacados de esta guitarra que es la Taylor GS7. Es mi guitarra más usada en grabaciones. La he usado en más de 100 canciones grabadas sin exagerar, en grabaciones en vivo, estudio, en diferentes lugares con diferentes micrófonos. Esta guitarra sin duda para mí es la guitarra más versátil que tengo y es una guitarra descontinuada hace muchos años, pero que siempre la uso y la uso. Es una guitarra de muy alta gama, que tiene una característica sonora, como les decía, muy versátil. Es decir, es muy bien de low, muy bien de high, los medios están muy controlados. Entonces es muy buena para rasgar y también es muy buena para el finger. Esta guitarra, como les digo, yo hice los primeros, los 814, que son de la guitarra Taylor 814, la más usada por Taylor, pero esta sin duda es la más usada por mí, lejos de cualquier otra. Así que para el demo de hoy quiero explicarles un poquito cómo funcionan. Los voy a estar utilizando en una guitarra Taylor también, una 214, que es como una de las guitarras de más baja gama de la marca. ¿Por qué? Porque estos Impulse Response son diseñados por mí para poder usarlos, sobre todo enfocados en guitarras, para usarlos son guitarras económicas. Cuando yo hice el ajuste de frecuencias, fue con muchos modelos económicos, precisamente porque sé que la gente que quiere comprar los Impulse Response, pues no es porque tengan guitarras costosísimas, sino por el contrario, porque no pueden de pronto comprarlas en este momento y necesitan en este momento tener un mejor sonido. Así que esto les va a ser una herramienta espectacular. También vale aclarar que lo pueden utilizar con guitarras eléctricas. Más adelante sale un poquito de ello. Entonces, esta es la guitarra de la que se sacaron. Se utilizó, incluso si yo utilizara la GS7 para hacer el demo, se sorprenderían porque va a sonar mucho mejor. ¿Pero por qué? Bueno, porque aquí usaría la GS7 con un cable y sonaría con su sistema interno. Pero estos Impulse Response están capturados en un estudio profesional con preamps, NIF, con ecualizadores API y con un micrófono Telefunken U47. O sea, con tope de gama. Así que la guitarra, ahorita la van a escuchar, va a sonar como de estudio, como con un micrófono, no como si estuviera conectada. Entonces, así yo colocar a esta va a sonar mucho mejor. Pero ahora van a sentir la diferencia tremenda con esta guitarra. Ok, aquí estoy con una Taylor 214. Preciosa guitarra realmente. Y estoy conectado a un HX Stump de Line 6. Desde ahí voy a usar los Impulse Response, pero los pueden usar en cualquier otro dispositivo, software u otro pedal. Ok, entonces vamos a escuchar la guitarra, su sonido. Suena muy bien. Ok, aquí está el Impulse Response, son cinco. Este es el Taylor GS7 normal, el TAI GS7. Y ahora voy a cambiar a más 5, más 1.5 decibeles. También hay otro que es más 3 decibeles de bajo, si estoy hablando. Acá hay uno que es menos 1.5 decibeles de bajo y el último menos 3 decibeles de bajo. ¿Para qué son estos Impulse Response? Digamos que tú tienes una guitarra que por más que le des bajos, no sé, los bajos son feos. O no te gustan. O simplemente no da más bajos. Entonces tú le puedes colocar el Impulse que tiene más 1.5 de bajos o más 3 de bajos, que son unos bajos de la guitarra realmente. Entonces tiene que ver con la ubicación del micrófono. Entonces le va a dar más cuerpo y suena más real. O por el contrario, tú dices mi guitarra es súper bajuda y quiero quitarle, pues puedes colocar el menos 1.5 o menos 3. Son exactamente el mismo Impulse Response simplemente que con un poquitico más o con un poquitico menos de bajos. Voy a hacer una comparación aquí entre el 814, ya que lo vi por acá. Este es el 814. El 814 para mí es una guitarra un poco más mediosa. En mi opinión personal es una guitarra más amplia en el espectro y sobre todo con un recorte de medios que a mi gusto, pues es mi favorito. Ahora voy a colocar el más 1.5. Van a sentir la misma guitarra con un poquito más de graves. Pero son unos graves muy agradables. O sea, no es como que se inunda. Entonces de pronto tú dices, bueno, me gusta como sonaba el anterior, pero también me gusta este. Este de pronto yo lo usaría más si fuera a usar Finger. A ver. El otro de pronto lo usaría más. O sea, los pueden usar todos. En algo más rasgado. Literalmente utilicé esa guitarra en esta canción, como también utilicé esa guitarra, por ejemplo. Uy, no sé. Muchísimas. Sigo creyendo. Suena igualito, ¿ok? Ahora voy a colocar más 3 decibeles. Va a sonar más gordo. ¿Para qué usaría yo esto? Digamos que es una canción de solamente guitarra y voz. No hay bajo. Entonces de pronto yo usaría esta. No sé lo que se les ocurra. Fíjense que no cambian a la ecualización de la guitarra. Simplemente son útiles cualquiera. Ahora voy a colocarlo el que tiene menos 1.5, por ejemplo. Va a sonar mucho menos low. Pero igual está muy balanceado. Digamos que mi guitarra, voy a darle todos los bajos. Es muy bajuda. Entonces, bueno, esta exageré mucho, pero voy a colocar la menos 3. Ya está más balanceada. Voy a quitarle un poco. Entonces, como se dan cuenta, depende de su guitarra también cuál input response escoja. Igual voy a ir a la carpeta de los input response. Ok, aquí estamos y voy a hacer la explicación que siempre suelo hacer. Entonces, en los videos tenemos el acoustic input response, que son, están en 44.1, 48, 88 y 96. Dependiendo del equipo que utilicen, les va a funcionar uno u otro. Escogen, por ejemplo, 48 como para este pedal y hay 200 y 500 milisegundos, que son las opciones según el pedal. Y hay 5 input response para cada uno de estos. Ahora, si nos vamos a el electric guitar pack, estos son, si tienen una guitarra con handbuckers, con P90, con single coil o con TV Jones, que son las típicas guitarras, entonces van a encontrar todas las frecuencias de muestreo, 200 y 500 milisegundos y los 5 input response, que están diseñados para este tipo de micrófono. Les va a funcionar muy bien. Entonces, ustedes pueden decir, bueno Javi, pero ¿suena tan bien como con otra acústica? Yo diría que no. Yo diría que si tú vas a tocar una acústica con los input response, suena mejor que si lo usas con una eléctrica. Sin embargo, en muchas ocasiones, pues estamos en vivo, no tenemos una acústica o simplemente no tenemos una acústica, tenemos una eléctrica. Y esto te va a hacer sonar muy cercano a lo que es la guitarra con el Impulse TIE GS7. Entonces, pues es una ayuda. Sin embargo, pues obviamente no va a sonar tan espectacular como lo están escuchando ahorita entre una acústica, usándolo con una acústica, perdón, me enredé el Impulse response de acústica. Ok, así que espero ser muy claro. Aquí abajo pueden dejar sus preguntas, comentarios, si quieren. La típica pregunta es si funciona con cierto pedal. Lo único que tienen que verificar es que su pedal reciba Impulse response y automáticamente les va a funcionar esos Impulse response. Por último, pues gracias a todos los que me apoyan, que disfrutan del trabajo que hago, del esfuerzo que hago para crear lo mejor que puedo y que sé que les es útil gracias a todos los que lo compran, a los que me etiquetan, a los que me apoyan y me impulsan para seguir haciendo esto. Espero que sea de muchísima bendición y de muchísima utilidad. Les mando un fuerte abrazo y abajo les dejo todos los links para que puedan adquirirlo inmediatamente. Chao.